Bien, gracias Amado, Carolina, Yerján y Amables Televidentes. Interesante la entrevista del coach y sobre todo inspirado en la resiliencia y la búsqueda de soluciones partiendo de tu propia experiencia, como la reprogramación. Para nosotros que estamos aceptando esta técnica neolingüística que es del comportamiento del individuo y cómo actúa. Y si tomamos en cuenta esta oportunidad del ser humano de ser reprogramado, creo que mientras tenga esa persona vida y oportunidad de reprogramarse y proyectar sus ideas y su liderazgo, creo que Leónel Fernández tiene que dársele toda la oportunidad de que reorganice un partido nuevo que ha demostrado que empezó grande y su liderazgo trasciende más allá de los partidos. Y eso es algo que tomando en cuenta la entrevista, ¿verdad? Y ser nosotros proactivos y cambiando y saber que somos seres que tenemos la oportunidad de mejorar cada día. Hay un aspecto que pareciera no encuentran salida y es el caso Perú y es interesante para que se modifique o se piense en algo que Amado dijo en esta mañana, que la democracia nuestra puede prácticamente hacerse mención de que es una democracia fuerte y sólida. Porque hemos tenido situaciones y crisis, yo abordé y dije, bueno, lo que estaba pasando aquí en el 19 cuando las luchas por la defensa de la Constitución que dirigió Leónel Fernández y en la insistencia con poder y dinero de Danilo para imponerse. Hubo muchas condiciones para que esto se degenerara en una crisis que finalmente dividió al PLD, se formó la fuerza del pueblo y aún nosotros tenemos un gobierno democráticamente elegido, prácticamente con el consenso mayoritario. Y mira la diferencia, cuando ganó Luis Abinader sus primarias, fueron con doscientos y pico de votos, doscientos mil y pico de votos. De un padrón que era el más correcto, porque yo siempre dije que cuando se trata de elegir dentro de las filas de un partido, tiene que ser un padrón cerrado, como indicaba la ley. Entonces, en cambio, Leónel Fernández compite, le hacen todas las diabluras y gana casi con, es decir, gana casi un segundo lugar con casi un millón de votos. Miren la diferencia. Y el que es presidente hoy, ¿quién es? Luis Abinader, con más del millón de votos, de los dos millones de votos. Esa es la política y ese es el juego, el proceso democrático. Lo de Perú, que en principio yo di mi opinión y dije, eso logran los grupos engrampados en sistemas o regímenes como ese. Por una, utilizaron esa mayoría mecánica, un supuesto acto de corrupción que nunca tuvo fin o no se demostró cuando fue gobernador y eso le bastaba para proclamar la vacancia, la vacancia, es decir, vacante el puesto de presidente. Y a ocho meses, pudiendo resolver su problema y reorientarse, reprogramarse por la democracia de ese país, ya ha habido tres presidentes en menos de una semana, o en una semana, en ocho días. Esperamos que esa corriente no se mueva hacia estos litorales, porque sería frustratorio que con un divelo, un divelo, un rumor, se pueda en un orden parlamentario tomar una decisión de tal envergadura que lleve a una crisis que a tres días del primer presidente que cubrió la vacancia, la vacancia, la vacante, que era el presidente del mismo congreso que lo había destituido, tuvo que renunciar tres días después, porque entonces se produjo una revuelta donde murieron dos personas, uno de once disparos y otro de cuatro, defendiendo a su presidente destituido, y donde se reportaron 41 personas desaparecidas y una agresión brutal entre los días 9 y 11 de noviembre en contra de la prensa, que recogía las incidencias, cosa que gracias a Dios nosotros no hemos padecido. Pero ojo con eso, porque los pueblos tienden a motorizarse, y muchos de estos presidentes que teníamos del ala socialista izquierda y que aún permanece maduro gobernando Venezuela, hoy están fuera del poder por esas debilidades de la democracia en esos países, que gracias a Dios nosotros tenemos que conservar. En el ámbito local, quiero insistir en un consejo que le enviara a la municipalidad, que antes de hacer cualquier inversión, obviamente que se debe planificar, pero debe planificarse en torno a una realidad que vive el mercado local, el mercado público municipal. Y hasta que el ayuntamiento no tenga claro cuál será la conducta o relación o protocolo a seguir, no debe colocar ni un clavo, porque lo va a perder. Es mi advertencia. Deben ponerse de acuerdo, mercaderes y ayuntamiento. Ayuntamiento como autoridad principal, propietaria de un bien público municipal, que es de todos y que se le ha dado en arrendamiento a esas personas. Esas personas tienen que comprometerse con el ayuntamiento a cumplir la normativa de convivencia de convivencias que requiere hoy día la ciudad en torno a ese espacio municipal. Además, como el pabellón central es el que adverga los mercaderes, en los alrededores hay almacenes e infraestructura que no es parte del pabellón, que se construyeron progresivamente. A esos comerciantes que tienen almacenes deben combinar el ayuntamiento con esos comerciantes para que ellos se adapten a la infraestructura que se va a remodelar y ellos hagan su aporte desde sus capitales para pintarlo, para remozar. Aunque el ayuntamiento haga la remoción de las aceras y del parqueo, si se logra, finalmente llegaron a acuerdo. Pero, ¿qué me refiero? Que la organización humana que opera y operará el municipio, ya que no vamos a sacarlo de ahí por este momento porque no están las condiciones económicas, entonces que se haga correctamente en un acuerdo. Los mercaderes viendo al alcalde, que en este caso Siqueo de NG de la Rosa, quien tiene la voluntad de invertir, que lo haga partiendo de ese gran acuerdo que yo presenté aquí, que el ayuntamiento de San Francisco de Macorí, ya en el año 2008, habíamos aprobado un proyecto que yo llevé de reforma a la administración del mercado público municipal y está ahí. Pueden utilizarlo. Lo único que no lo pusimos en marcha porque esa es la política. ¿Para qué? Para perjuicio de nosotros mismos y de ese mercado. Entonces, salud pública tiene que participar en ese conclavo. Obras públicas, ayuntamiento, asociación de comerciantes de ese mercado, la junta de vecinos del mercado, que garantice que la ciudad tendrá una movilidad en ese entorno y que se pueda visitar al mercado producto de la inversión que se vaya a hacer. Porque de lo contrario, de no organizar la relación entre ayuntamiento como propietario y autoridad y los mercaderes, que son los que usan el espacio, en favor de la comunidad, de la población, que somos los consumidores. Regresemos al mercado, pero de forma organizada para que pueda tener luz y brillantez la poca inversión que se va a poder hacer ahí de 60 millones de pesos. Porque de lo contrario se va a perder. Porque he dicho, reitero, si no se organiza internamente las reglas de juego y de convivencia del uso de ese espacio y el pago correcto por espacio al ayuntamiento, se van a tragar lo poco que se lleve allí. Bien, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Vámonos inmediatamente a los WhatsApp, a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp.